Ahora sí saludamos al Intendente del Departamento de las Heras, el señor Daniel Orozco, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo le va, Daniel? Gracias por venir. Buen día. Es un placer estar acá. Muy buenos días a todos. ¿Es verdad que ayer hizo actividad deportiva y que se pasó de rosca? Sí, me duele todo. ¿Le metió pádel y fútbol? Sí, exactamente. Uno vio que se envalentona y después las consecuencias son al otro día. Y uno cree que tiene 20 años. ¿Y usted no tiene 20? 25. Un poquito más, un poquito más de 20. Sí, hijo. Bueno, lo tenemos aquí para hablar de varios temas, usted se imaginará. Sí, dale. Nos convoca a un tema particular, Rodi, que además ya es un clásico, ¿no? Que es este ciclo de la editorial Planeta junto con el Departamento de las Heras y que se conjuga con Grupo América, claramente. Exactamente, un ciclo que ya es un clásico, Intendente. Sí. Y nos gustaría conocer algunos de los nombres que tiene para esta edición, ¿no? Bueno, mirá, estamos muy contentos porque tenemos algunos que son ya fijos. Clásicos. Claro, imaginate a Daniel López Rossetti y Felipe Piña. Yo creo que durante los seis años creo que han estado los dos. Y Piña me parece que sí, siempre ha sido un éxito total. Piña es fulor. Sí, sí, sí. Imaginate que lo llena. A donde pisa explota, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vos sabés que López Rossetti también. O sea, es alguien que nosotros lo vivimos a lo largo de los años y que también hoy en día tiene una, diríamos, gente que lo sigue muchísimo. Pero este es un clásico, como dijiste. Es un clásico en donde nosotros podemos interactuar, podemos preguntar, podemos escuchar y acercamos mucho al autor, al lector, que eso es importantísimo. Los dos tienen características muy diferentes, los que acaba de nombrar, ¿no? Sí, sí. López Rossetti es el paradigma del optimismo, ¿no? Sí, exactamente. Tiene sus adeptos y tiene sus detractores también, esto del optimismo. Y por otro lado, Felipe Piña es un tipo que le dio una vuelta de rosca a la historia argentina, sobre todo. Sí, así es. Vos sabés que en el ciclo directamente hemos trabajado mucho con médicos, con periodistas, con filósofos, con abogados, con historiadores. Pero en líneas generales, viste, ha sido bastante variado, muy variopinta, diríamos, hemos tenido a la gente de la literatura nacional. Pero importantísimo este libro que va a presentar de estrés, sufrimiento y felicidad, por un lado, y la parte de Piña que va a traer este libro de calles. No nos olvidemos de Florencia Canal y de Darío Stenreiber. Claro. Darío Stenreiber también es uno de los filósofos que le dio una vuelta, como vos decís, Piña le dio una vuelta a la historia, Stenreiber también, ¿no? ¿Cómo lo nombraste? Stenreiber. ¿Viste lo que es el apellido? Claro, es muy complicado, tiene mucha consonante para mi gusto. Es hermano del periodista Mauro Zeta, que hace policiales justamente, pero también le dio una vuelta a la filosofía, la acercó un poco más al público general. De hecho, Mauro se achicó el apellido porque no había manera de que nadie se lo pronunciara. Su hermano fue un poco más osado, ¿no? Y arranca el 4 de noviembre, falta nada, 15, 20 días. El 14 ahora. El 14 de octubre. Este viernes. Sí, acuérdate que este viernes ya lo tenemos. Ah, perdón, del 14, estaba leyendo el 4 de noviembre. Desde el 14. Nada, es este viernes entonces. No, no. De hecho lo vamos a tener a López Rossetti aquí en el estudio, se me estaba olvidando eso, el próximo viernes. Tal cual. Acuérdate, entrada libre y gratuita, Polimeni, 21 horas. Este viernes 14 de octubre. Es por orden de llegada, entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Quizás con algunos se agote la capacidad, que es muy amplia igual. Es que con ellos dos generalmente se nos agota siempre. Claro, claro. O sea, tenemos una actividad, ¿viste? Muy, muy intensa en donde la gente lo pide, la gente, ¿viste? Te pregunta. Siempre si van a venir o no van a venir, pero lo más importante de todo es, diríamos eso, que podés interactuar y que podés escuchar y que podés de alguna manera, y son unas personalidades, ¿viste? Tan potentes, tan importantes. Eso es lo bueno de ellos, poder charlar ahí, ¿no? Y sacarse alguna duda. Está viendo unas imágenes ahí detrás. O sea, es que me acuerdo de unas anécdotas. No sé si me gustaría en todas las cosas comentarlas, pero López Rossetti siempre me decía cuando vamos a comer con él, después preguntarle. Pero dice, nosotros tenemos cuatro comidas en el día. De las cuatro comidas en el día son 120 en el mes. Entonces, ¿cómo no me voy a comer un churrasco con dos huevos fritos? O sea, que cada vez que va conmigo es un churrasco con dos huevos fritos. Te juro. Y encima ahí usted tiene enfrente de Polimeria un lugarcito que es muy bonito. No, no, olvidate, olvidate. Hemos pasado varios por ahí. Olvidate. Qué interesante esto también de que sea con la posibilidad de que el público participe. Eso me parece que también es fundamental. Algunos por ahí por timidez no lo hacen, pero otros que sí, se animan, preguntan, consultan y charlan, ¿no? Con estos protagonistas. Sí, así es. O sea, es que muchos se han sorprendido por la cantidad de los presidentes que van. Hay algunos que te decían, che, yo pensaba que 40, 50 personas y cuando ven 200 y en el Polimeni con López Rossetti o con Felipe sabemos tener hasta 3.000 personas. Así que imagínate que es un boom. De hecho, creo que la primera vez que trajeron a Felipe Piña iba a Islas Malvinas y a la media hora que abrieron la posibilidad de canjear las entradas ya tuvieron que pasar al Polimeni porque la demanda era extraordinaria. Bueno, y acordate que después de dos años ahora de pandemia de nuevo volvemos a la presencialidad que eso es fundamental. Claro, también ese detalle, mire, se lo estaba pasando, la verdad que venimos de dos años en donde no pudimos tener este tipo de encuentros. Y acordate que no nos olvidemos del quinto, el quinto que nosotros tenemos, que es de la casa, el Andrés Gabrieli. El Andresito que siempre participa, ¿no? También ha sido un clásico. Es un clásico. Como moderador. Coordinador, no sé, ya viste de todo, pero verdaderamente es un clásico para nosotros. Pero además es un tipo que sabe mucho de letras y eso está bueno también, ¿no? Porque yo creo que dentro de la cultura las letras es una de las áreas más olvidadas y que podamos tener la posibilidad de acercar al público en general a las letras es maravilloso. Es así. Bueno, nosotros estamos muy felices, muy contentos. Los invitamos. Acordate, 21 horas, este viernes, 14. Daniel López Rossetti es el primero, libre y gratuito. No, no es canje de entrada, no hay nada. No, 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 hay que ir, hay que ir. Perfecto.